Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Con enfermedades graves que necesitan de un seguimiento estricto. Este hospital marca la diferencia porque tiene una importante ayuda a los niños graves que necesitan de cuidado crítico y tiene un personal especializado, aparte de tener una unidad exclusivamente para niños y que ha demostrado durante 10 años de trabajo el tratamiento de niños sumamente críticos que han salido adelante. Además de eso, da una tranquilidad para las áreas de emergencia, para las áreas de cirugía, porque muchos de los niños que ingresan a un hospital para una cirugía pueden complicarse y el médico tiene la tranquilidad de traer a su paciente aquí y de que sabe que está respaldado por una unidad de cuidado intensivo en caso de requerirlo. Nosotros inclusive hemos tenido niños con problemas sumamente graves en los cuales han requerido y teniendo un seguro médico han podido ser trasladados a las mejores unidades del mundo en cuidado intensivo, como es la unidad del Texas Children's. Se les ha trasladado en avión y hemos tenido un contacto estricto con ellos y ellos nos han felicitado por el trabajo que hemos hecho aquí porque es el único hospital privado que posee una unidad de cuidado intensiva pediátrica exclusiva. Estamos ubicados en el Valle de Cumbayá, a tan solo 20 minutos del aeropuerto mariscal Sucre de Quito para solventar cualquier emergencia en todo el país. Hospital de los Valles Hospital de los Valles CC por Antarctica Films Argentina